Muy bien, chicos. Necesito que formen grupos para el proyecto de ciencia. ¿Puedo unirme a ustedes? Estás loca. Claramente nos vas a mentir en esto también. No lo haré. Ja, sí, claro. Eso no dicen tus mentiras. No nos mires. Tampoco te queremos acá. Ni yo. Maestra, no tengo equipo. No te preocupes. Ponte con Alex, el chico nuevo. Hola. Hola. ¿Por qué me miras así? Ah, lo siento. No te preocupes. Hagamos el proyecto. Quiero salir de esto rápido. Sí, yo también. Entonces, ¿nos vemos en mi casa para terminar el proyecto? Hace rato escuché lo que te dijeron esos chicos. Lo siento. Ya estoy acostumbrada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, no hay problema. ¿Por qué has dicho tantas mentiras? Digamos, ¿qué es más complicado de lo que parece? Ok, te voy a decir, pero tienes que prometer que no dirás nada. ¿Es algo malo? Creo que sí, un poco. Está bien, dime. Mi padre es un asesino serial. ¿Cómo dices que dijiste?